El Festival Internacional de Artes Feministas de la Ciudad de México, que tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre, es un evento para mujeres en México y el resto del mundo, organizado por jóvenes y colectivas feministas autogestivas. Es un festival que junta artistas de diferentes lugares de México y de América Latina, que tienen un enfoque feminista, o sea que su arte no solamente habla de mujeres, sino que además tiene una construcción feminista de la realidad, y va para mujeres, solamente es para mujeres, y pues tenemos pintura, vamos a tener teatro, un taller de bordado de vulvas, vamos a tener un taller de danza, presentaciones musicales, de poesía. Empezamos en 2015 con muy poquita experiencia y por lo mismo con muy poco tiempo de preparación, pero salió muy bien, fueron un montón de mujeres y fue un festival bastante alegre, hemos podido invitar a más artistas de fuera. Este año tenemos como países invitados a Brasil y a Chile. La cuarta edición de este festival autónomo y multidisciplinario está hecho con esfuerzos de organizaciones de mujeres como el Centro de Estudios IMPETU, donde se imparten cursos online y presenciales sobre introducción al feminismo y perspectiva de género para mujeres de 16 hasta 80 años de edad. IMPETU es una organización que fundamos hace 8 años, primero nos dedicamos a derechos de las y los jóvenes, luego pasamos a dedicarnos a las mujeres jóvenes y ahora es una organización que se dedica a la formación feminista para mujeres de todas las edades. El cambio ocurrió en 2012 cuando nos dimos cuenta que todo lo que ocurrió con el movimiento 132 y toda esta efervescencia juvenil, las voces más importantes eran hombres y no se hablaba de mujeres, entonces para nosotras era un shock estar viendo solo hombres y no sentirnos ni escuchadas, ni representadas, ni acompañadas. El festival no solo lo convoca IMPETU, lo convoca también Resistencias Vúlbicas, que son compañeras de Jalapa, son feministas, Vulveidad también, que son compañeras de Puebla, es también La Crítica, que es el medio feminista que tenemos entre varias colectivas, está Violetas, que es otra colectiva de Querétaro, también de feministas y no tiene un costo, pero estamos entregando como una especie de credencial del festival. Por el plástico sí estamos pidiendo 50 pesos, hoy en el año pasado pedimos 50 pesos, es opcional y este año es en Iztapalapa. También es para no estar siempre en el centro y es importante que conozcamos otros lados de la ciudad. El festival está pensado como un evento de y para mujeres, ante la necesidad de crear, mantener y cuidar espacios seguros en los que puedan compartir saberes y alegrías. Pueden asistir todas las mujeres que quieran, solo se tienen que registrar en asistenciafestival.gmail.com. Las esperamos el 6 y 7 de octubre en el cuarto festival de artes feministas. Todo es muy hermoso, en realidad no se lo pueden perder, es la sensación de estar solo entre mujeres en espacios donde la apuesta es convivir. O sea, si nunca has estado ahí, una dice, ¿cómo me lo pude perder tantos años? Entonces es una sensación como de paz, eso, entonces no se lo pueden perder, 6 y 7 de octubre. Con información de Brenda García y Montserrador Nelas e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Gracias.